Música Cambiemos todos pareja para que empiece la diversión Cambiaron todos pareja, aquello fue un reventón La hormiga y el elefante bailaron y fueron la sensación Música El chango con la jirafa, la cebra con el caimán La liebre con el gorila, la guaya de Arangután Estaba ya amaneciendo y no se querían sentar De pronto gritó el cotorro, el baile se va a acabar Por favor que no se acabe, de afuera se oye gritar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar Música Va llegando, va llegando, va llegando Música El barro de la cordiona Ay mi madre Música Castíganos, castíganos, castíganos Música Nada más con la tortuga, el baile no se acabó Pero después de diez horas todo mundo se cansó Ahora sí que acaba el baile, la tortuga ya bailó Sin embargo la tortuga ya fue descontestó Si me siguen presionando a ese baile no entro yo Música Música Para la cordiona Casi, casi mágica Música 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 Música